En Cartagena, en medio de la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual durante el Conflicto Armado, cientos de ellas se reunieron con los integrantes de la Comisión de la Verdad. Ahí estuvo Yesenia Carrillo. ¿Y qué pasó en este encuentro y qué dicen las víctimas, Yesenia? Buenita, buenas tardes. Este encuentro se realizó allí en la Iglesia San Pedro Claver, precisamente porque San Pedro Claver fue quien lideró esa lucha por defender a las mujeres esclavas. Hablamos además con las víctimas, quienes aseguran que hoy no tienen miedo de contar esta historia de dolor, precisamente para motivar a quienes todavía están calladas y para pedir justicia y reparación. Lina Mercedes Caro es una de las miles de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. 12 años después, asegura que no le da temor contar la verdad. Lo que me ha hecho de pronto hablar es que estamos viendo que a nivel de Estado, el Estado no está haciendo nada por las mujeres, que hemos parecido la violencia sexual. La mujer fue sometida a abusos sistemáticos por parte de paramilitares que le dejaron huellas imborrables. Pide que haya justicia y reparación. Pero nosotras que hemos sido violentadas tenemos que vivir cada segundo con eso, con esa cicatriz que nos marca. Con la elaboración de este mural y actividades de comunicación y diálogo bajo el lema Mi Cuerpo dice la verdad, las mujeres conmemoraron el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Esperamos que se haga justicia, que no haya más repetición, que se han escuchado nuestros casos, que las mujeres tengan libertad, que los que cometieron hechos victimizantes pidan perdón. La Comisión de la Verdad viene trabajando en la recolección de testimonios de las víctimas que permitan esclarecer los hechos de violencia contra las mujeres. Para expresar nuestra indignación por lo que ocurrió, pero también para hacerle sentir a las mujeres que nosotros creemos en su testimonio, avalamos lo que ellas nos están diciendo. Según el Registro Único de Víctimas, hay más de 25.000 víctimas de violencia sexual identificadas entre el año 1985 y 2016. La Comisión de la Verdad ha reiterado que le cree a las víctimas y que sus testimonios ayudarán a construir el informe que la Comisión de la Verdad le entregará al país en ánimo precisamente de que se haga justicia y de que sean reparadas. Esa es la información desde Cartagena, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol.